Una nueva recompensa. Ofrecen ahora las autoridades para dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos en el municipio de Cartago. Salieron de su casa desde el 19 de diciembre y no se sabe nada de ellos. El Cauca tiene nuevo gobernador. Se trata de Octavio Guzmán, quien se posesionó hoy y comenzó su mandato. Noticinco acompañó a artistas y espectadores durante las nueve horas del superconcierto de la Feria de Cali. Cerca de 40.000 personas disfrutaron de las orquestas nacionales e internacionales de salsa. Habla de Noticinco Víctor Manuel y Rey Ruiz sobre su experiencia en la Feria de Cali. Y espere, el partido amistoso de los jugadores profesionales en Buenaventura y los detalles del desfile de Cali Viejo.